Hoy más que nunca queremos decir a la Prefectura bienvenido. ¿Por qué? Porque es por la primera vez en la historia de la provincia de la Azuay, en la primera vez en la historia de la provincia de la Azuay, que la Prefectura se acerca en términos reales y concretos, no en términos que se hacían las grandes asambleas y a la final, gran parte, la NAI. El día de hoy hemos venido con todo el equipo de la Prefectura, dando el valor que tenemos justamente estas asambleas. Básicamente lo que queremos decir es que para nosotros Girón es uno de los territorios de mucha importancia y Aco Pérez ha dicho que aquí no solo nos une el hecho de que hay un consejero que ha estado también unido a la causa de la defensa del agua, sino que además que Girón ya dio una lección al país y a la provincia. De decirle no a la minería y las fuentes de agua, ¿no es cierto? De declarar Girón, territorio libre de minería. Que hoy venimos a planificar los proyectos comunitarios del 2020. Los del 2019, como conoce el señor alcalde y además consejero provincial, ya están en marcha. Ha sido muy valioso el aporte y el acercamiento que hemos tenido ahora con los compañeros, pues ya en las mesas de trabajo se han identificado varios proyectos que van a ser considerados por los técnicos de la Prefectura, revisar si están dentro de las competencias de la Prefectura, pues y bueno, serán planteados luego para ser trabajados. Los recursos no son muchos, ¿no? Pero por eso mismo es importante que se optimice y se canalicen de una manera correcta. Bueno, mayoritariamente al ser competencia del GAT provincial, pues dentro de lo que es vial, producción, riego, se ha canalizado, al menos dentro de las periféricas, se ha canalizado para la protección de las nacientes de estas fuentes que abastecen para el riego y también para el consumo, entonces dentro de eso está la protección. Así es como se ha elaborado esta distribución del presupuesto, que no es mucho. Déjeme decir que para Girón son alrededor de 40 mil, bueno, 39 mil y algo, la Asunción 32 y San Gerardo 30. Es poco, pero hay algún trabajo que se puede hacer con este recurso. Para mí me parece magnífico, siendo la primera vez que el Consejo Provincial nos está ayudando en unos pequeños recursos, que tenemos 39 mil dólares para todas las 20 y pico de comunidades que tenemos. Para mí es magnífico, por lo menos un granito de arena para nuestros barrios. Exclusivamente aquí en el cantón están identificados dentro de los cuatro heces fundamentales de la Prefectura, riego, vialidad, agroproducción y desarrollo económico. En esos ejes se van a trabajar aquí en el cantón. Hay un acuerdo entre la Prefectura y la Alcaldía. Los técnicos harán los seguimientos respectivos, pues bueno, y todas las propuestas o los proyectos que se vayan generando, cada uno de los técnicos por responsabilidad, incluso con los entes de control, deben hacer un seguimiento respectivo en su momento. www.achiras.net.es El portal de Girón